Luego de haberse puesto en la agenda el tema de la aplicación de una dosis de refuerzo contra el COVID-19, Gustavo Rosel, viceministro de Salud Pública del Ministerio de Salud, remarcó la importancia de la vacunación completa al señalar que, a la fecha, unas 100 personas que fallecen a causa de la enfermedad no han sido inmunizadas. Al ser consultado sobre cuándo será aplicada la tercera dosis de la vacuna al personal de salud y la población en general, el funcionario recordó que la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, en inglés, de Estados Unidos, autorizó una tercera dosis de la vacuna Pfizer para los mayores de 65 años y también mayores de edad en riesgo de salud o especialmente expuestos al COVID-19 en ese país. En esa línea, Rosel detalló que la cifra de ciudadanos fallecidos por coronavirus y que tenían ambas dosis es reducida, mientras que el número de decesos se incrementa cuando se trata de personas que no se habían vacunado con ninguna dosis. Mira, la recomendación está en los adultos mayores, principalmente debido a que son las personas que están falleciendo, incluso hay una cifra muy pequeña de fallecidos, es el 1.5% de las personas que fallecen han tenido dos dosis, pero el 94% no han tenido vacunación. Es decir, de 100 personas que fallecen actualmente por COVID, el 94% no tenían ninguna dosis. Por eso es muy importante la vacunación primero con las dos dosis y luego ya se va a hacer la vacunación con tercera dosis. Luego, el viceministro de Salud adelantó que el protocolo para la dosis de refuerzo contra el COVID-19 debe estar a más tardar la próxima semana. Según nos dicen, en esta semana, a más tardar la próxima semana, una vez que lo apruebe el señor ministro de Salud, debemos estar programando la vacunación de tercera dosis. El ministro de Salud informó que hasta el miércoles 29 de septiembre, el número de personas vacunadas contra el COVID-19 con al menos una dosis, asciende a 15.540.027 personas. En tanto, el total de ciudadanos inmunizados con dos dosis es de 10.372.349.